Hola chicos, soy Juan González.Bartender y esta tarde vamos a preparar un exquisito Sacerac con base a la cristalería de Riddelbar. Para comenzar nuestro cóctel, lo primero que vamos a hacer en nuestro vaso de whisky simple vamos a agregar hielo solamente para enfriar, ya que la medida de este vaso fue creada para cócteles sin hielo, por eso que es más pequeño. Vamos a agregar una cucharada de azúcar absenta un troquecito más Bitter de Creole, que es el mismo estilo que el bitter de Pace Shouts, creado por Don Antoine Pace Shouts master de la coctelería y vamos a agregar 5 cls de whisky estilo bourbon, ya que este es un cóctel creado en New Orleans, en Estados Unidos por lo tanto, es muy aventajero agregamos hielo y lo refrescamos y y y quitamos el hielo de nuestro vaso para luego servir nuestro cócter la primera versión de este cóctel fue con piel de limón amarilla y la segunda con piel de naranja háganlo con el que más disfruten o que más que les guste en este caso vamos a aplicar el de la piel de la naranja y voilà, aquí tenemos nuestro Sacerac gracias a la cristalería de Reader Bye